Música 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 Ellas se cagan Eh... Natal y yo no quiero que vayan tus perros A nuestro cuarto Pise cagada Música 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 Morangs Tinas En Gro媽 diğer Música Yo esta hoemb На U E E CFF 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 EH 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 Like MUCH MICA A que vergas voy a la escuela Dime wey a que vergas voy Nomás a hacerme pendejo y a pagar dinero Porque a otra cosa no voy wey Al Chile nada más voy y hago un perro desmadre Me sacan de los salones Y vale pura verga Y luego tengo que recorrer puro puto perro baldío Para irme a la escuela wey Chines a tu madre pendejo Chines a tu puta madre de ti Piche pendejo Dale a temar afuera hijo de la verga ¿Dónde vas a salir de su? Bebe 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 si se puede bebe Si se puede yo no sube mi bebe Que tranza banda Hoy me compraré una pinche troca para levantar unas nenas Ah no mames un duende Chingas a tu madre Como la ves mi estimado chaneque Es todo terreno para que andes con comodidad por los montes No se quiera pasar de verga usted también pinche pelón O le parto su madre No ya perdón jaja ¿Es automático o estándar? A chinga es de control remoto jajaja Ah 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 perro hasta trae música con esto si levanto unas puercas Ah 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 su perra madre que pinche moto de Electra Con esta mamada ya saque culitos frescos Ahora si pusos mucho miedo me tenía misato más culos que ustedes juez juez No se pierde negro Fenie No se pierde negro Yo sé No, no 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 ¡Gracias! ¡El marrano me hace! ¡Qué bonito marranito! ¿Y acaso? ¡Ah! ¡No mames! ¡Te salió caldo! ¡Apúnalo! ¡No mames! ¡Te salió caldo! ¡Si se vio, güey! ¡No mames! ¡En la cara se lo echaste, güey! ¡No mames, güey! ¡Lo llenaste de cagada! ¡Apúnalo! ¡Te lo juro que sí, güey! ¡Neta, güey! ¡Te salió caldo, güey! ¡Vales pura verga, güey! ¡Anda, qué asco! ¡No mames! ¡Son las tortugas, güey! ¡Qué pende! ¡Apúnalo! 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 ¡No! ¡H Rugisen! ¡No mames! ¡No!